Soy un arco pesado, yo soy de la chiquimafia Yo en poquilos lavados, mi padre son heladas Yo ando libre por el viento, y mi padre está encerrado Si porque me miran tierno, no me anden menospreciando Apenas 17 años, pero soy gallo jugado El aspedido que tengo, siempre lo pondré muy alto Aprovechar el corrido, para mandarle un saludo Al rey que ahorita se encuentra, alejado de su reino Aunque estés tras de las rejas, tú sigues siendo el maestro Tengo el cerebro de ingenio, y los pies sobre la tierra Nunca me gustó la mota, porque esa madre va a sueño A pistear con mi plebada, traiganme de la plaza Ya me está sonando el radio, hay que atender el mercado Si galito canto borros, ese chivota hace mal Y ese mismo patillo, canta el de los chiquinarcos Ya llegaron las primas, ya sé como soy naciente Yo quiero la delgadita, tenemos algo pendiente Me despreció la huerita, no supo quien era el jefe